Una traición muy fuerte. Lupillo yo sé que no se va a poder posicionar con nosotros, pero es un traidor, un manipulador, un mentiroso, una persona machista y una persona que maltrata. Cuando una mujer dice no, es no, no porque tú... El día de hoy, en la casa de los famosos, Lupillo Rivera explota en el posicionamiento. Bueno, para comenzar tenemos el de Patricia con Maripilli, donde ella menciona que realmente ella viene a representar sus valores de mujer latina, mujer boricua. Y cuando entró, literalmente Maripilli se puso en su contra para decir que no podía haber dos boricuas en esta casa. Incluso Maripilli le mencionó a Patricia, tú me dijiste que negociases con producción para que solamente hubiera una boricua en este show. Pero mira Maripilli, los valores, el respeto es todo para una mujer. Tú no representas realmente a una mujer de buenos valores. Tú simplemente quieres pisotear a los demás, pasar por encima. Y yo estoy aquí como mujer que sí tiene un hijo el cual viene a representar. Porque ella sí inculca valores, valores esenciales del respeto. Posteriormente Maripilli le contesta, mira Patricia, tú viniste aquí a esta casa para ser mi sombra. Ahora, básicamente desde el segundo día tú ya decías que ibas a llegar a la final. Y además de esto, te la pasas copiándome en todo lo que hago. Ahora, hace tres días te pones a hacer estrategias con Lupillo. O sea, básicamente le estás copiando el juego y le estás siguiendo a ese por simplemente estrategia. Ok, esa es tu personalidad. No tener personalidad, Patricia. Y bueno, como puedes ver lo que es Maripilli menciona. Tú me estás haciendo campañas de difamación. Tú estás metiendo mentiras hacia mí. Porque tú y yo sabemos cuál es la realidad. Posteriormente, lo que es Romé en el sinceramiento se pone con lo que es Ariana. Y le menciona que él está aquí para simplemente el hecho de exponer. Sabemos muy bien quién es Lupillo Rivera. Lupillo nos puso una traición a nosotros. Él muy bien sabía desde un inicio. Incluso lo expuso con Tali que tú me gustabas a mí desde la semana 2. Y lo dijo y él quiso entrometerse en esto. Sí, nos veía bastante bien a nosotros dos. ¿Qué pasó? Que él supuestamente sintió una traición por yo dar un detalle contigo cuando él te dio muchas otras cosas. Y además de esto, yo nunca lo taché de que me estaba traicionando a mí. Y que simplemente le dije incluso que si tenía algo contigo estaría bien. Pero ahora, simplemente por un acto quiere destruir a su familia. Es un hombre machista que piensa que la mujer simplemente le pertenece. Y tú sabes muy bien que no. No se tienen que comportar de esa forma las personas. Una mujer es propia de sus decisiones. Una mujer sabe con quién estar. Y él simplemente es un machista mentiroso que lo hemos visto. Y bueno, de igual forma lo que es Lupillo. Romén menciona que el otro día involucró a Bronca en un tema que ni siquiera lo quiso aceptar. Cuando ella se lo preguntó directamente. Cuando Lupillo Rivera por sus palabras propias dijo. Yo sé que el pelo chino de Bronca es natural. Haciendo aflicción a que había tenido relaciones sexuales con ella. Y que cuando Bronca se lo preguntó. No, simplemente él no dijo nada. Y Lupillo te voy a decir una cosa. Cuando una mujer dice no. Es no. No porque tu cabeza crea y alucine otra cosa. Tienes que actuar diferente. Y una cosa más. Y bueno, cuando ves. Lupillo Rivera le está mentando la madre a Romén. Y ni siquiera Romén entra en su provocación. O sea, hasta este punto llegó Lupillo Rivera le está mentando madres. Y bueno, Ariana menciona que sabe muy bien. La persona que es Romén sabe que Romén es un hombre de buen corazón. Y por eso se quedó junto a él. Porque él sí sabe el respeto y ser caballeroso con lo que es una mujer. Y bueno, posteriormente se sincera lo que es Maripilli con lo que es Ariana. Le dice Maripilli a Ariana que tú y yo sabemos lo que es el perdón. Estas mujeres nos están criticando y todos los demás. Pero realmente sabemos que sí. Hay machismo en esta casa. Las ofensas hacia las mujeres por este señor. Y sabemos muy bien que nosotros nos queremos conllevar. Ariana muy bien lo menciona. Mira, toda la gente lo sabe. Toda la gente lo ve. En el 24-7 lo ha demostrado. Y tú y yo merecemos realmente tener el perdón. Porque nosotros queremos estar bien. Y bueno, menciona lo que es Ariana que sí ha habido maltrato. Y lo que es Nacho menciona. No, en esta casa no ha habido maltrato hacia las mujeres. Porque la jefa lo detectaría. Y rápidamente lo que es Maripilli y Ariana alzan la voz en contra de Nacho. De sí, ha habido maltrato. Y como puedes ver la producción se vende tanto. Incluso que dicen que no hay maltrato. O sea, ¿es en serio? Y empieza Ariana y Maripilli a decir que sí lo ha habido. Así que recuerda suscribirte al canal para estar al tanto. De mi parte sería todo. Nos veremos en un próximo video.